Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, sobre la presión arterial alta, eso significa el término hipertensión. ¿Y por qué se le ha denominado el asesino silencioso? Pues quiero agradecer su presencia esta mañana aquí en el programa al Dr. Juan Alberto Rodríguez. Él es especialista en medicina interna y actualmente él es el jefe de la División de Medicina Interna del Hospital General de Occidente en Salubridad, que se le conoce como el Hospital de Soquipan. Juan Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias Juan Alberto, amigo de hace muchos años, también comprometido con el deporte y con el ejercicio. Y bueno, vamos a ver cómo también el deporte puede favorecernos a tener una presión arterial normal y cómo esta vida sedentaria y otros factores propios de este diario vivir y convivir, pues nos puede llevar a cifras arteriales altas que no nos demos cuenta y que entonces esto en un momento determinado puede ocasionarnos no solamente un susto, sino un problema mayor en nuestra salud. Juan Alberto, ¿por qué a la hipertensión arterial se le denomina el asesino silencioso? Sí, fíjate que es un término que es muy conocido entre nosotros, entre los médicos y que da una orientación adecuada de la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué silencioso? Porque la mayoría de las personas no conocen que tienen esta enfermedad y los síntomas que se presentan cuando se presenta la hipertensión son muy vagos, son muy poco elocuentes y eso hace que las personas no se den cuenta que tienen esta enfermedad y eso contribuye a otras alteraciones en nuestro cuerpo como afectación en el corazón, en el cerebro y sobre todo en el riñón que a la postre nos va a llevar pues a tener problemas de tipo de mortalidad a este tipo o este grupo de pacientes. Bien, presión arterial, o sea, la sangre tiene que tener una presión para que llegue a todos los tejidos. Esto es producido también por la principal bomba, que es la bomba cardíaca, que entre paréntesis, bueno, pues nunca deja de funcionar y tenemos que también tener cuidado para darle un mantenimiento no solamente a la bomba sino a todos estos canalículos por donde se transmite o viaja la sangre y lleva el oxígeno a los tejidos. Pero esta presión entonces es necesaria para que llegue a todo nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce que se aumente esta presión arterial? Sí, fíjate que lo que acabas de comentar es muy adecuado, muy acertado, porque prácticamente la presión está definida por tres formas. Uno sería la presión que ejerce el corazón como si fuera una bomba y expulsa una cantidad de sangre o de líquido al resto de nuestro cuerpo. La otra es la cantidad de líquido o la cantidad de sangre que se presenta o que tiene cada una de las personas. Y por último le llamaríamos la resistencia de las arterias. Esa resistencia de las arterias, el conjunto de estas tres situaciones, nos va a dar la presión arterial. ¿Qué nos produce la hipertensión o la presión alta? Son muchas situaciones. Creo que empezaríamos a definir que el 95% de los pacientes que tienen hipertensión no se conoce en forma exacta qué es lo que pasa y por qué tienen este tipo de enfermedad. No en la totalidad podemos desconocerlo, porque hay factores que se presentan importantemente en este grupo de pacientes. Por ejemplo, la genética. Hemos visto que pacientes que son de raza afroamericana o latinoamericanos tienen mayor predisposición a tener presión arterial alta. Pero también en el medio ambiente existen factores que pueden contribuir con estas circunstancias. ¿Cuáles serían estos? Serían como obesidad, resistencia a la insulina, factores como el tabaquismo, el sedentarismo. Todos esos factores van a coadyuvar o hacerlo más importante y que estas personas o estas personas que tienen este factor genético lleven a cabo al final la enfermedad como hipertensión. Se descubra o se exprese como presión arterial alta. Bien, la obesidad, estaríamos hablando también que esto tiene una relación con el aumento de colesterol y triglicéridos. Sí, directamente. ¿Cómo afecta este aumento, esta hipercolesterolemia en la calidad de las arterias, por ejemplo? Son factores de riesgo. Yo creo que aquí podríamos empezar a hablar más o menos de frecuencias, que eso me gustaría mucho comentarlo a tu público, en donde definimos que aproximadamente 600 millones de personas o de seres humanos tienen hipertensión hasta el 2000, más o menos en el 2000. Actualmente hay un billón de personas con hipertensión. Entonces, imagínate la cantidad de población que tienen este tipo de enfermedad. Estamos hablando de mil millones de personas con hipertensión. Y estos factores o esta hipertensión se va a agravar con factores de riesgo, como los que tú mencionas, tabaquismo, colesterol, triglicéridos, obesidad, diabetes, que al final van a ayudar a producir enfermedades como infartos, ya sea cerebrales o infartos cardíacos, y que van a poner en riesgo este tipo de enfermedad. Entonces, creo que podríamos aquí comentar primero cuál es la presión alta y cuál es la baja, porque esa sería como la pregunta, bueno, ¿cuál es hipertensión y cuándo no es hipertensión? Se supone que, no se supone, se dice que la presión normal es 120-80, sistólica 120, algunas personas la llaman como alta, la 120, la baja o diastólica es menor de 80. Ese grupo de pacientes o esas personas tienen presiones normales. Por arriba de 130-90, perdón, 140-90, la presión ya va a estar alterada, ya va a tener hipertensión. ¿Y por qué llamamos que tienen hipertensión? Porque tienen factores de riesgos. Va a haber riesgos que van a producir este tipo de, o este grupo de personas que tienen esta presión, a tener enfermedad o mortalidad por enfermedades del corazón o por enfermedades del, al nivel del sistema nervioso central o a nivel de cerebro. Ahora, ¿esta presión también puede ocasionarnos un daño renal? Sí. De las causas más frecuentes que le llamamos insuficiencia renal, es la causa de hipertensión junto con diabetes. ¿Por qué? ¿Cómo la presión arterial alta afecta a nuestros riñones? La explicación es porque normalmente el flujo de la sangre llega en forma normal a los riñones. Cuando esta presión es demasiado alta, esa presión hace que se modifique la estructura del riñón. El riñón es como muchos conductos o ductos que de alguna manera su función es filtrar exactamente la sangre y eso hace que esos ductos se vayan lesionando y conlleven pues a lesión del riñón, constituyendo una insuficiencia renal. que a la postre este tipo de personas, bueno, terminan en diálisis o en trasplantes o ese tipo de manejo, tratamiento que son demasiado costosos. Bien. Entonces, también afecta el riñón y decías que otra situación en la cual se puede presentar es en las personas, ahora tenemos que hablar así, personas que viven con diabetes, ¿no? Sí, fíjate que hay mucha asociación entre diabetes e hipertensión. De alguna manera se ha visto que los pacientes, aún sin tener diabetes, le llamamos síndrome metabólico o prediabéticos, también se asocia mucho a la presión y la insulina tiene que ver con la resistencia de las arterias y eso hace que se hagan un poquito más gruesas o más engrosadas y se aumente la presión, conllevando pues a deterioro tanto en el riñón como en el corazón, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, las cifras arteriales, de presión arterial, lo normal es de 120 a 80 milímetros de mercurio y una presión alta, que es lo que denominamos hipertensión, es cuando rebasa estas cifras, estamos hablando de 140-90, ¿no? Así es. Por arriba de 140 ya es mucho más peligroso, por arriba de 190 es sumamente peligroso. Así es. Esto tiene que ver también con las edades, ¿habrá una edad en la que es normal que tengamos la presión un poquito más alta? Sí, es una pregunta muy interesante porque en la última encuesta del 2000 a nivel nacional, se sabe que arriba de 50 años, de cada dos personas que tengan por arriba de 50 años, uno va a tener hipertensión. Entonces, es el 50% de la gente mayor de 50 años va a tener hipertensión. Y lo más triste a nivel de nuestro país es que aproximadamente entre el 50 o el 60% desconoce y no está en el tratamiento este tipo o este grupo de población, bueno, conllevando a las enfermedades que ya estábamos comentando anteriormente. Bien. Esto es grave, ¿no, Juan Alberto? Porque, bueno, conocer nuestra presión arterial, conocer estos factores que tienen que ver con la bomba cardíaca, que tienen que ver con los líquidos que en un momento determinado estamos también absorbiendo, estamos reteniendo, diga mejor la expresión, o la calidad de nuestras arterias, el desconocer todo esto, pues nos puede estar llevando a una, ¿cómo se pudiera decir?, a una subsistencia, ¿no? Estamos viviendo, pero estamos viviendo donde día a día, poco a poco, nuestro organismo se está mermando en su salud y, bueno, puede ser que el dedo te duela, pero el corazón, pues es el órgano vital, es el principal. Y la gente no sabemos, no sabemos que tenemos entonces la presión arterial. Esto, pues, debe de motivarnos a seguir teniendo campañas, hablar de esto por todos lados, para que la población podamos tomarnos la presión siquiera una vez cada 15 días, ¿no? Sí, es muy interesante lo que tú propones, porque creo que la forma más adecuada y más económica de enfrentar a este asesino silencioso, como lo llamaste al principio, pues, base es esto, ¿no? Es darlo a conocer, educar a las personas que se vayan, que se determine su presión arterial y eso, de alguna manera, va a disminuir ese porcentaje de personas que desconocen, que ya están en este periodo de presión arterial alta.